Señor Jesús, hoy empezamos esta oración y estos minutos aquí contigo, dándote las gracias. Por aquellas cosas que te hemos pedido, sentimientos, favores, milagros, y tú no los has concedido. Señor Jesús, gracias por cada día, que podemos sentir tu amor, que podemos sentir tus brazos, tu luz en nuestro caminar. Porque como dice la palabra, que pueda andar yo por sendas de oscuridad, tú eres mi luz y nada temeré. Tú eres mi pastor y nada me faltará. Señor Jesús, gracias por mi familia y por todas las familias aquí reunidas. Gracias por todas las bendiciones que nos das. Gracias por los favores que nos diste, que ni siquiera te pedimos, pero tú, que todo lo sabes y todo lo puedes, sabías que lo necesitábamos. Gracias por alimentar nuestra fe en momentos complicados y por demostrarnos que no te equivocas. que lo que creíamos que era un mal resultó ser una gran bendición. Porque nos alejaste de personas que no nos hacían daño, que nos robaban nuestra paz. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por la noche en la cual descansamos en ti, en la cual descansa nuestro cuerpo y tú acaricias nuestra alma. Gracias, Señor Jesús, por la comida que hoy llegó a nosotros, por los alimentos que ingerimos y alimentaron nuestro cuerpo. Hermanos y hermanas, vamos a agradecer de manera personal un momento aquí en el Santísimo. Agradecele algo que tú hayas sentido, su gran amor hoy, ayer, y que no se lo hayas agradecido a Dios. Hoy, aquí en el momento, en esta acción de gracias, todos nos unimos para decir gracias, Padre, gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo. Dile gracias en estos momentos y yo te acompaño con música. Gracias, Padre, gracias. Gracias, Padre, gracias. Ahora vamos a pedirle a Cristo que tome nuestro corazón. Señor, que sane nuestras heridas, que se lleve el dolor, que renueve nuestro corazón. Si hoy tenemos miedo de amor, Señor Jesús, llena nuestro corazón de amor para amarnos a nosotros mismos, amarte a ti sobre todas las cosas y amar al prójimo como no lo has pedido. Si hoy nuestro corazón. Si hoy nuestro corazón tiene dolor, tiene heridas del pasado que se han quedado ahí, hoy, Señor Jesús, con tu sangre y agua, limpia y sana esas heridas para ser libres, para ser libre nuestro corazón. Hoy toma nuestro corazón y escucha cada una de nuestras oraciones. Y bendícelas y bendícelas y bendícelas y concedenlas. Hoy, bendícelas y concedenlas. También, bendícelas y bendícelas y bendícelas y bendícelas y bendícelas y bendícelas y bendícelas. También podamos alumbrar a quienes amamos y a quienes nos cruzamos en este camino. Hoy toma nuestro corazón y en cada latido regálanos un abrazo tuyo, una bendición. Toma mi corazón y renuévalo con tu amor. Toma mi corazón y renuévalo con tu amor. Jesús, Jesús, tú estás aquí. Jesús, tú estás en mí. Canta conmigo que Él es el camino, la verdad y la vida y ese camino, verdad y vida están en ti. Toma mi corazón y renuévalo con tu amor. Toma mi corazón y renuévalo con tu amor. Dile que Él está en ti. Jesús, tú estás en mí. Jesús, tú estás en mí. Señor Jesús, toma nuestro corazón y hoy en este momento unidos todos, hermanos y hermanas en tu nombre liberamos nuestro corazón de cualquier espíritu maligno lo protegemos con tu sangre y agua y con la fe que nuestro corazón vive en ti, en tu sagrado corazón en el corazón inmaculado de nuestra Madre María Santísima que el fuego del amor del Espíritu Santo enciende nuestros corazones y así podemos ser una ofrenda digna para Dios que habita en nosotros hoy Señor este corazón que es tuyo también lo anclamos a ti y caminamos seguros hoy este corazón lo llenamos de tu luz y podemos ser luz en el mundo hoy este corazón es fuerte, es valiente porque tiene tu poder hoy este corazón da y recibe amor en tu nombre para ser instrumentos de paz hoy este corazón es libre porque expresa sus sentimientos porque ya no hay más mentiras, nudos o cadenas que aprisionen este corazón porque tú en tu nombre le has dado libertad hoy este corazón escucha tu voluntad se deja guiar por el Espíritu Santo hoy este corazón está en paz está en equilibrio y está completo y lleno de tu amor toma mi corazón y renuévalo con tu amor Jesús toma mi corazón y renuévalo con tu amor Jesús tú estás aquí es momento es momento de consagrar ahora a alguien que amemos con toda el alma a este corazón grande de Jesús tan bello y sagrado consagralo en este momento a tu padre, a tu madre a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos a tus hermanos, a tus hermanas porque no a alguien que no nos llevemos bien consagralo para que exista la paz entre el conflicto toma este corazón Señor Jesús y toma el corazón de la siguiente persona que te vamos a nombrar también a tu esposa y da tu esposa que te vamos a nombrar que se va a nombrar Toma mi corazón y renuévalo con tu amor Toma mi corazón y renuévalo con tu amor Jesús, tú estás aquí Gracias por sanar mi corazón Gracias por tu gran amor Gracias por escuchar las oraciones de todos mis hermanos y hermanas aquí presentes en estos minutos en el Santísimo Sagrado corazón de Jesús, en ti confío 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 Gracias por ver el video